Vámonos con Yuridia, porque anunció el día de ayer, gira para el 2024. Una gira bastante choncha por todo México. Va a estar, bueno, en ciudades como Ciudad de México, Querétaro, Puebla, Guadalajara, Ciudad Obregón, Mexicali, Tijuana, Mérida, Cancún, etc. 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 porque son muchísimas las ciudades. Y bueno, como les decía, arranca en Ciudad de México el 1 y 2 de febrero. Y aquí en Puebla estará el 10. Una gran artista que nos da mucha alegría que haga. Oye, además yo creo que son de los conciertos donde sabes todas las canciones, ¿no? De parte bien llegadoras. Ay, mi lloría.